Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Mailen Díaz, única sobreviviente del accidente aéreo de mayo 2018 en Habana, denunció haber recibido amenazas tras afirmar que ha sido víctima de un creciente abandono por parte de las autoridades en la isla en los últimos años. Mailen, la vamos a tener que coger contigo, entre tantos que iban en el avión, tenía que quedar este ser, dice uno de los mensajes amenazantes que la joven de 23 años asegura haber recibido, horas después del video, en que denunció carecer de medicamentos e insumos de los cuales depende su vida y pidió ayuda para conseguirlos. A la Unión Eléctrica le llovieron críticas tras entregar reconocimientos a los primeros clientes que este mes pagaron el servicio eléctrico por transfer móvil y en zona, dos aplicaciones para efectuar pagos en Cuba. No tienen vergüenza, no es fácil con lo que estamos pasando debido al servicio eléctrico en todas las provincias del país, con apagones de 10 y 12 horas y ustedes dando reconocimiento, se les va la Catalina de verdad, dijo una cubana. Familia de José Daniel Ferrer exige fe de vida, las autoridades de la prisión de Mar Verde no permitieron a su esposa e hijo ver al preso político y en su lugar le mostraron un video de un hombre que la mujer no pudo identificar como su esposo. Madre de joven Dabé León Taboada, preso por el 11 de julio, responsabiliza a Díaz Canel de lo que le pase a su hijo en prisión. Me acaba de decir que está plantado hasta la muerte, que esto es patria y vida y empezó a gritar ahí mismo abajo Díaz Canel, explicó la madre de quien participó en las protestas pacíficas en el municipio habanero 10 de octubre. Tania Brugrera conversa con presidente de Alemania sobre la dictadura que sufre el pueblo cubano, con el presidente de Alemania Frank-Walter Steimer, hablando sobre la urgente necesidad de libertad a todos los presos de conciencia, los del 11 de julio, los artistas presos, el nuevo código penal y la realidad que vive el pueblo cubano bajo una dictadura, escribió el artista en su perfil de Facebook, junto a algunas imágenes de su encuentro con Steimer. El chofer cubano Joel Ravelo Rodríguez denunció desde la red social Facebook la injusticia que con demasiada frecuencia se comete en el país y se cuestionó las cosas que tiene que hacer el pueblo para poder vivir dignamente luego de que le retiraran la licencia de conducir. Ravelo Rodríguez publicó una directa desde el perfil del usuario Leyanis Torres, en la que contó su amarga experiencia con la policía cubana. Afirmó que la pérdida de su documento, responde a tres multas de 12 puntos, pero que ninguna de esas penalidades es por infracciones, pues lleva 20 años manejando con el mayor cuidado posible. El luchador Cristian Solenzán López, quien en mayo pasado escapó de la delegación cubana que asistió al Panamericano de la Disciplina en México, logró llegar a Estados Unidos, mientras que en la isla el gobierno decidió tomar represalias contra su hermano gemelo, también integrante de la Selección Nacional. De acuerdo con el sitio especializado Swing completo, el grequista Damián Solenza López no podrá participar en ningún evento internacional hasta próximo aviso, a pesar de que ni siquiera viajó a la ciudad de Acapulco, de donde desertó su hermano junto a otros deportistas, incluido el campeón olímpico Ismael Borrero.